Buenas tardes. Bueno, por fin estamos en fin de semana, a puertas de las vacaciones del colegio ya para los niños y bueno, aguantando aquí los 40 grados de temperatura que tenemos. Vamos a las 167 de 365. Fue apenas un verso alegre en aquel triste poema. En su cuerpo de roca resuena el eco de los llantos, mientras le acaricia otro atardecer. Impasible a los tiempos, a la risa y a la miseria, resuena en silencio una mala encalada para ella. Mientras se pasea la muerte entre trigales amargos, regados con penas, con sudor y hiel. Y allí, donde nadie le ve, descansa recostado el miedo en portales de piedra oscura. Candiles huérfanos de aceite y mecha quieren alumbrar lágrimas de negro yin. En la antesala del hambre juguetean dos niños ajenos a la amargura. Solo los pobres saben cuánto y cuánto puede doler vivir. Nos vemos mañana.